26 nuevas vialidades las que se van a construir, 26 que se van a reconstruir. Es una inversión muy importante, que jamás se había establecido una inversión de esta dimensión para la recuperación de la infraestructura vial de la ciudad. También llevaba un esfuerzo muy importante por el gobierno del estado de manera directa a la recuperación de tuberías, de instalaciones sanitarias.